Buenas, hoy nos adentraremos en un universo fascinante, el cyberpunk. Yo era un niño de 10 años, recuerdo, estaba durmiendo y por la noche me desperté y tenía la costumbre de irme al sofá, al comedor a encender la televisión para ver qué es lo que hacían por la televisión por la noche. En aquel año, que era el 90, solo había tres canales, por lo que no había muchas opciones, así que empecé a cambiar y en uno de ellos aparecieron unas imágenes que me dejaron alucinando. Yo ya estaba acostumbrado a ver anime porque yo ya veía Pequeña Polón, había visto el Doctor Slum, Ulises, el Capitán Harlock, pero aquello era diferente, aquello era Akira. Vi unas imágenes porque pusieron el tráiler y lo convencieron algunos comentarios sobre la película, pero no sabía el nombre, simplemente vi esas imágenes y tardé como 6 o 7 años en descubrir que aquellas imágenes que había visto de pequeño eran de una película que se llamaba Akira. Durante esos años mi cerebro no paraba de fantasear y de imaginarse qué era eso, ese universo que había visto en flashes y que me había dejado totalmente abrumado. La expresión high-tech, low-life se convierte en la clave para desentrañar el mundo del ciberpunk. El ciberpunk es un futuro distópico en el que las megacorporaciones y las fuerzas de seguridad privadas ejercen un control absoluto en las sombras, mientras que la sociedad lucha por sobrevivir en un entorno marcado por la decadencia, el avance tecnológico simultáneamente, el high-tech, low-life, encapsula la dualidad esencial de ese escenario. Por un lado, hay una alta tecnología omnipresente, con avances asombrosos que definen la vida cotidiana. Por otro lado, existe un lado oscuro, corrupto, donde la desigualdad social es evidente y el poder y la riqueza están concentrados en manos de unos pocos. No suena tan diferente al mundo de hoy, la verdad. Esta tensión entre el lado alto y el lado bajo, lo avanzado y lo deteriorado, crea una atmósfera única y característica del ciberpunk. Este género artístico ha encontrado sus influencias en diversas formas de expresión. Ha dejado una huella en el mundo de la moda, con estilos que combinan elementos futuristas y post-apocalípticos. Películas como Blade Runner, Ghost in the Shell o la misma Akira han contribuido significativamente a la difusión de la estética del ciberpunk. Que se suele presentar en ciudades sombrías y futuristas, pobladas con individuos en conflicto, con una tecnología intrusiva. Además, la música también ha abrazado mucho el ciberpunk. Hay todo un género estético, con el retro wave, que evoca la nostalgia de los sonidos de la década de los 80, pero con ese punto tecnológico y decadente de baja calidad. Artistas contemporáneos como Jiger, bueno, Jiger, pobre, que ya no está entre nosotros, o Lee Boon, que han explorado el ciberpunk en sus obras, han fusionado el arte con la tecnología de manera provocativa. Sin embargo, donde el ciberpunk realmente ha dejado una huella, en mi opinión, es en el mundo de los videojuegos. Títulos como Deus Ex, System Shock, y la más reciente Cyberpunk 2077, han permitido a los jugadores explorar los mundos distópicos de primera mano. La interacción en un mundo ciberpunk, donde la tecnología es omnipresente, y la moralidad está en constante cuestionamiento, ofrecen una experiencia bastante única. Los jugadores se sumergen en mundos donde la tecnología y la narrativa se fusionan tomando decisiones morales, sobre todo, que afectan el curso de la historia, algunas veces. Ciudades repletas de secretos, de peligros, bueno, lo típico del ciberpunk, en los videojuegos no solo ofrece una estética cautivadora, sino también una narrativa, que intenta ser un poco más profunda, ser más desafiante, y jugar un poco con la percepción que tenemos nosotros del mundo y de la tecnología. No obstante, el ciberpunk se origina en realidad mucho más lejos de lo que es visual. Sus raíces en realidad están en la literatura, específicamente con la publicación de Neuromancer, escrito por William Gibson en 1984. Este escritor, nacido en California del Sur, capturó una visión única del futuro del ciberpunk, lo que uno lo definió, donde la tecnología y la humanidad se entrelazan, el baile hipnótico, la década de los 80 era muy representativa de todo esto. Fue una década marcada por los avances tecnológicos, y un cambio cultural significativo. Fue la era de los primeros ordenadores personales, de la MTV, la creciente conciencia sobre la ciberseguridad. En ese contexto, la visión de Gibson sobre un futuro ciberpunk resonó profundamente, anticipando la evolución de la tecnología y la creciente interacción entre humanos y máquinas. El ciberpunk es un género que va más allá de los elementos visuales, en realidad. Se sumerge en cuestiones fundamentalmente filosóficas, que tocan el corazón de lo que significa ser una persona humana, en este mundo en el que vivimos, cada vez más influenciado por la tecnología, evidentemente. Este género nos desafía a reflexionar sobre nuestra identidad, en el entorno en el que la línea entre lo orgánico y lo artificial cada vez es más difusa. Nos plantea preguntas como ¿qué define a un humano en un mundo en el que la modificación del cuerpo y la mente a través de la tecnología es algo común? ¿Hasta dónde podemos llegar en la alteración de nuestra biología y aún considerarnos humanos? Además de que el tiberpunk también nos invita a cuestionar si una máquina puede ser considerada una entidad con conciencia autónoma. Explora el concepto de la inteligencia artificial y si las máquinas pueden desarrollar emociones o deseos propios. Esto, bueno, Ghost in the Shell, la película, va básicamente sobre esto. Plantea dilemas éticos profundos como ¿cómo tratamos a estas máquinas? Y, en última instancia, si son merecedoras de derechos morales, entre comillas. En resumen, el ciberpunk es un género literario y cultural que va más allá de la estética y la tecnología. Nos impulsa a explorar los límites de nuestra existencia y nos enfrenta a preguntas existenciales sobre nuestra identidad y nuestra relación con la tecnología. Es un género que a través de su narrativa y su mundo distópico nos invita a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que la tecnología plantea para la humanidad en este futuro incierto en el que estamos viviendo. A día de hoy, vivimos en un mundo que evoluciona muy rápidamente. El ciberpunk cobra nueva vida. Llevamos computadoras en el bolsillo con nuestros celulares. Nos enfrentamos a la intrusión creciente de la inteligencia artificial y la constante proliferación de fake news. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. En medio de este panorama tecnológico, en constante cambio, vemos vehículos autónomos que entregan comida a domicilio, impresoras 3D que son capaces de imprimir armas en un sótano, criptomonedas en el mundo de las finanzas, ciberdelincuencia que se mezcla con la vida cotidiana y tenemos manifestantes que utilizan láseres para utilizar las cámaras desafiando el omnipresente ojo electrónico que lo ve todo que a día de hoy prácticamente estamos hiper mega controlados. Además, en un futuro incierto, donde Elon Musk planteando poner chips en nuestros cerebros con acceso a Wi-Fi, lo que nos plantea cuestiones aún más profundas sobre la convergencia entre la humanidad y la tecnología. El ciberpunk no sólo es un género literario y cultural, sino también una reflexión constante sobre los desafíos y las oportunidades que la tecnología plantea para la humanidad, sobre todo en una era donde la información es omnipresente y la distinción entre lo real y lo virtual se desdibuja. El ciberpunk en su carácter multifacético sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión en nuestra sociedad a través de su estética atractiva, su filosofía subyacente y su adaptabilidad a los cambios tecnológicos. El ciberpunk perdura como un género literario y cultural de relevancia perdurable, capaz de desafiar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En un mundo que sigue siendo escenario de avances tecnológicos acelerados e increíbles, el ciberpunk nos invita a considerar las implicaciones más profundas de esta era digital donde los videojuegos, el entretenimiento no deja de evolucionar, como lo han hecho, por ejemplo, el mundo de los videojuegos. Y no quería terminar el video sin recomendaros de verdad que leáis este libro neuromante de Willem Gibson. Si no lo habéis leído lo tenéis que leer. Si os gusta el ciberpunk tenéis que leer esto. Y también recomendaros a un fotógrafo que se llama Liam Wong, que es este de aquí. Lo podéis buscar en internet, igual ponemos el link abajo. Tienen unas fotografías increíbles. Son super ciberpunk. Y en realidad son actuales. O sea, no están editadas. Son simplemente fotografías de Tokio. Espero que os guste. Hablando de esto, tengo un vídeo sobre la evolución de la estética de los videojuegos. Si le dais por aquí, os voy a poner un link. Así que si os gusta este vídeo, comentadme cuál es el avance tecnológico actual más ciberpunk que existe, en vuestra opinión. Os podéis suscribir, le dais al like y así me dais un poco de apoyo. Muchas gracias. Chao.